Hola, yo soy Dani Velas. Bienvenidos a este capítulo de Vida Más. Así, así es la vida. Quiero compartirles cosas que enfrentamos todos, todos los días. Y todas las personas, por supuesto. Y cosas de la vida. Sin duda, todos las padecemos y a veces no sabemos qué hacer. ¿Te ha pasado? ¿A mí? Sí. Las experiencias de otras personas nos pueden ayudar a superarlas. Por eso estoy escribiendo esta historia. Para ilustrar de forma sencilla algunos principios prácticos por medio de Vida Más. Así es la vida. Permítanme contarles. Este es un día común, como muchos otros. El buscador se ha levantado temprano para ir a trabajar, como muchos de nosotros. En la mesa está el libro que tanto le ha llamado la atención. En la estufa está un pocillo con café. De ese que te revive y te da casi superpoderes. Ese café, por supuesto que no podría faltar un complemento como una rica torta de tamal de mole. Ya en camino a la tienda de libros, no podría faltar llevar el libro bajo el brazo. Lo que no sabía buscador es que le estaba esperando algo que le iba a sacudir las ideas. Que no se imaginaba que pasaría este día. Que lo pondría frente a él mismo. Ya que a sus 27 años y luego de varias pérdidas, como por ejemplo su rompimiento con su novia, que habían estado juntos desde la secundaria, que estaban en la tercera secundaria y a punto de casarse. ¿Sabían eso? Y también la frustración de al no poder terminar de estudiar la prepa. Siempre había soñado con ir a la universidad y llegar a ser arquitecto, pero no se pudo. ¿Y qué decir de las dificultades para encontrar trabajo? Haciendo chambitas, una cosa por aquí, otra por allá. Hasta que un vecino, precisamente el dueño de la tienda de libros de segunda, le ofreció trabajo hace poco. Y él aceptó este trabajo y muy pronto ya estaba trabajando en la librería. Ya en el negocio, la mañana ha pasado muy lentamente. De hecho, no ha habido clientes. Buscador se ha dedicado a revisar, a acomodar los libros en los estantes correspondientes. También ha limpiado ya el piso y también ya tiró la basura y le llevó un café al dueño. De pronto entonces él se encuentra desocupado. Entonces, su jefe le ha dado la oportunidad de leer en sus ratos libres. Claro, después de terminar todos sus quehaceres del día. Sin pensarlo mucho, entonces toma el libro para seguir caminando por sus hojas. Le llama la atención que muchas frases están coloreadas, están con marcatextos, ¿verdad? Además, muchas tienen anotaciones al margen y a los costados de las hojas. Él casi nunca había visto un libro que tuviera tantas notas. Sin duda, su dueño, el dueño del libro, fue alguien dedicado a la lectura y al estudio de este libro. Casi podía sentir la calidez y la atención que cada página tenía sobre sí. No era un libro cualquiera. No sabía por qué, pero lo intuía de alguna forma. Con sus más de mil páginas, algunos mapas, su calidad de la impresión, además de su cubierta que parecía de piel, él pensó, este libro es un libro muy especial. Dando vuelta a las páginas, se encontró con una frase que estaba subrayada y coloreada con el marcatextos, pero muy llamativo, distinto de las demás. Parecían las palabras del hombre sabio. Que decía, conocerán la verdad y la verdad los libertará. Él se quedó pensando. Estas palabras, de repente, le parecían conocidas. Trataba de recordar dónde o cuándo las había escuchado o dónde las había leído. Él sabía que en algún lugar había leído estas palabras. En eso estaba cuando de pronto que llega un cliente interrumpiendo ese momento tan especial que tenía. Perdón, estoy buscando un libro. Sí, señor, con mucho gusto. ¿Gusta pasar? Puede ver si a alguno le interesa. Después de unos minutos, el cliente ha dado un paseo por algunos de los pasillos y regresa al mostrador para pedir ayuda. No he podido encontrar nada. ¿Cree que me podría echar una mano? Por supuesto. Claro que sí, señor. Con mucho gusto. ¿Sabe usted el nombre del autor o del título del libro que está usted buscando? ¿Tiene alguna idea? No, fíjese que no exactamente, pero es un libro relacionado con el tema del urbanismo. ¿Es de ingeniería o de arquitectura o algo así? Sí, exactamente, exactamente. Ah, muy bien. Pues mire, venga, acompáñeme. Tenemos un estante con libros sobre esos temas. Entonces se dirigen al final de la tienda y llegan a un pasillo con estantes repletos de libros que están especializados en la ingeniería. Aquí tenemos muchos libros. Mire, estos libros son libros técnicos. Vamos a buscar. ¿Me dijo que se trata de urbanismo? Me parece que hay algunos por aquí. Entonces él, con mucha habilidad y rapidez, encuentra varios títulos sobre urbanismo. Mire, mire, joven, tenemos estos libros. Y entonces el cliente toma los libros, los revisa y de inmediato identifica el libro que está buscando. Este es, mire, se llama Iniciación al Urbanismo. Yo creo que me lo llevo. Después de cobrarle el libro, envolverlo y entregárselo a su cliente y feliz de haber cerrado esa venta, entonces regresa a su lectura. Se quedó pensando en esas palabras que leyó. ¿La verdad trae libertad? Piensa él en voz alta. Rápidamente, ve que el dueño del libro hizo una nota en este pasaje. La leí detenidamente la nota. Esta nota decía lo siguiente. Ser libres es conocer la verdad. El hombre sabio es la verdad y nuestro libertador. Vuelve a leer la nota porque parece que así como que a la primera no agarró la onda. Ser libres es conocer la verdad. El hombre sabio es la verdad y nuestro libertador. Pensando un poco en la nota, se queda así como procesando, como agarrando señal. La verdad es una persona. No, no lo sé, no lo entiendo. ¿Qué creen? Esta historia continuará. Por cierto, tomaré unas semanas para trabajar en este cuento y estarán recibiendo un anuncio cuando estén listos los siguientes capítulos. Hasta muy, muy pronto.